Sakura Music Señor cuídala donde está, cúbrala con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente triste ni llore por mí Tú sabes que cuánto la quiero, que soy el mendigo En su corazón y no quiero que va a sufrir Señor ya la de tu paz y en la la de confianza Para que no sufra y no tema soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tenir nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvidé sufrir Que vuelva a los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo hoy y ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Señor ya la de tu paz y en la la de confianza Para que no sufra y no tema soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Que vuelva a tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvidé sufrir Que vuelva a mí, que vuelva a mí, que vuelva a mí, que olvidé sufrir Que vuelva a mí, que vuelva a mí, que vuelva a mí, que vuelva a mí, que vuelva a él Que vuelva a los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a mí ¡Suscríbete al canal!